A Eduardo, indudablemente, no le gusta el chiste. ¿Pero por qué? Porque Eduardo lo que está diciendo es cierto. Si fuera al revés, si no fuera un chiste, el periodista es acusado por acoso, porque es acoso. No es tan mal lo que está diciendo. Si rompes el programa, porque no es sobre el programa de Nati, es un chiste que los dos están jugando. Pero ahora sabemos que pasa algo. Está bien, Guido, porque vos lo sabés. No, Eduardo dice eso, Eduardo dice si fuera varón. Claro. No, por eso te digo. Y está bueno que lo diga, porque la verdad es que... Si es al revés, el periodista es acusado inmediatamente de acoso sexual y es automáticamente echado del medio y cancelado para siempre. Tiene razón, Eduardo, de lo que dice. ¿Por qué se mete con una parte, digo, si lo llevamos directamente como a lo sexual o a las partes del cuerpo? Y ella le dice, te esperan estos dos. Tiene razón si a ver si Nati Jota... No, Guido. Tiene razón si realmente pasa como él dice que pasa. No, tiene razón, pero chicos, pero acá no pasa porque es un juego. Pero no está diciendo que pasa ahí. Te pregunto una cosa, en el caso de que igual fuese un chiste, si el hombre le quiere hacer ese chiste a una mujer, los dos están de acuerdo... Queda cancelado. ¿Qué pasa? Queda cancelado el tiempo. Pero si estamos hablando de un consentimiento de los dos. Queda cancelado. No importa. Te pregunto, Guido. Lo mismo queda cancelado. De todas maneras, el ejemplo igual. Te voy a hacer una pregunta. Sería de mal gusto. No sé la respuesta. Por lo menos sería de mal gusto. ¿Qué pasa si el chiste lo hace un hombre a una mujer? Entre los dos, los dos quieren jugar el mismo chiste y todo. Es de mal gusto. Es de mal gusto. Sí, y es de mal gusto. Me parece que en esta cuestión... Después le contesta Homero. Obviamente que fuimos a buscar a los protagonistas. En tuit. Ah, tenemos el tuit de Homero. A ver. Que es compañero. Dice, cuando Nati te hace un chiste a Edul y vos ponés... Y si fuera al revés, te estás quejando de que ya no te quedan cosas a nadie. No te quedan a acosar a nadie. Nada. Tenerlo en cuenta. Y también en Twitter, obviamente que se expresó Natijota. A ver si lo tenemos. Ah, nota. Estamos perdidos, chicos. Vamos a ver entonces la nota, porque fuimos a buscar a los protagonistas. Por la persona. Hablamos con Natijota y nos decía esto. Mirá. A ver. Hola, Natijota de Edul. ¿Está bien o no? Natijota de Edul. Se sigue usando eso. Con Gastón y Edul. ¿Ya hay como cierta confianza, un ida y vuelta? Como para generar, digo, hay un vínculo generado para hacer esta especie de chiste. Que después algunos lo vieron mal, no lo vieron tan bien. ¿Lo hablaste con él antes? ¿Cedió? No, yo lo hablo con él todo el tiempo. O sea, nosotros... El tema es que cuando uno corta un pedacito, ¿viste? No solo falta toda la previa de ese mismo momento, donde él me venía tirando palitos al aire incluso, también en chiste, sino que falta todo el historial del columnista que venimos jodiendo desde hace un año. Así que lo hice sabiendo y es un chiste que tenemos con Gastón hace un montón y a veces incluso hablamos antes o después del programa. Ja, ja, estuvo rir así eso. Digo, no lo haría ni dudando. Si tengo 1% de duda de que algo que yo diga puede incomodar a alguien, no lo digo. Eduardo Feynman, a tuitear esto, a decir que si fuera al revés ya estarías cancelada o sin trabajo. ¿Qué te genera? Que las redes son así, ¿viste? Cuando algo gira después yo puedo acá explicar esto y Gastón podría salir a decir algo. Incluso el mismo programa ese lo dijimos en un momento, tipo, obviamente no, ja, ja, no estoy incómodo, es un chiste. Entonces es como que digas lo que digas, lo que gira es lo que gira. Y eso sí me da un poco de pena porque el que ve eso directamente le puede dar una sensación errónea de que yo puedo estar queriendo incomodar a alguien que jamás lo haría. Me estoy empezando a dar cuenta que es medio en vano explicar las cosas. Así que el que, insisto, la gente que mira a Olga, nadie, ni una persona que mira a Olga en mi programa pensó que estaba incómodo a Gastón. Entonces digo, bueno, yo para ellos trabajo, la verdad, no para el que me quiere putear en las redes o quiere pensar lo peor de mí, que es mucha la gente, no trabajo para ustedes. Tiene razón, es verdad, tenemos que tomar esa postura, no trabajamos para la gente, para los demás, como dijo ella, ¿viste? Explica el fenómeno, chicos de redes, lo explica súper bien. Bueno, está bien, pero ella tiene que entender que no van a opinar todos como la gente que la construye. Pero acá nos pasó, ¿se acuerdan cuando estábamos debatiendo un día con Flor? No me acuerdo, de Jimena Varón, hicieron un corte que giró y ponen un silencio, como que yo le hago un silencio a Florencia. Y nunca pasó, o sea, lo editan de una manera. Ah, sí, eso sí. Lo editan de una manera y gira, como dice Nati. Me parece que explica muy bien el fenómeno, Nati. ¿Dónde lo voy a llevar? Es como cuando hablábamos de los Martín Fierro de radio, que decíamos, para poder evaluar si un programa de radio te gusta o no te gusta, tenés que escucharlo por lo menos una semana. Claro. Para poder opinar sobre lo que está pasando en un streaming que funciona más o menos lo mismo, que la tengo mal puesta, acá, perdón. Para mí tenés que, por lo menos, tener idea de qué se trata el programa. Porque bien lo dice Nati en la nota, que ellos vienen hablando esto, haciendo esto hace un año. Sí, pero nadie escucha todo el tiempo el programa. A mí me pasa con Del Moro, chicos. A nosotros con Del Moro viven subiendo cosas que decimos fuera de contexto. Claro. Que vos la ves y decís, ¿cuándo dije eso? Pero esperá, ¿por qué lo de Feynman? No, nadie escucha, ningún periodista escucha todo el programa. Pero lo de Feynman está diciendo una realidad también. Feynman se está subiendo a una porque quiere que... No, José Pina, mirá. No, José Pina, mirá. No, José Pina, mirá. Sí, le encanta estos pilocos a él. No, José. Le encanta estos pilocos, Dios. Yo creo que no lo necesita, a ver, creo que Feynman no lo necesita. Le encanta. Entiendo, José, a ver, no lo necesita porque Feynman... Le encanta que lo barden, le encanta que lo dé él. Bueno, pero Feynman es un tipo que le da muy bien lo que hace y lo hace bárbaro. Sí. Eso no lo necesita. Pero qué hace... Lo necesita porque él habló, él siempre generó polémica para estar en la boca de la gente y para que la gente lo escuche. Pero acá se equivoca porque acá es lo que hace. No se equivocó, chicos. No se equivocó, Guido. Para mí, chicos, sí se equivocó. No, no se equivocó. No, para mí tampoco. Para mí sí, chicos, perdón. Bueno. Bueno. Bueno, no se equivocó. Bueno, también hay una cosa. Vos, si nosotros nos supiéramos por vos. Hoy hay un problema en la luna. Que ellos hacen el amor. Hoy hay un problema en la luna, ahora te digo. Nosotros nos enteramos por vos que ellos hacen el amor. Entonces ahora lo miramos de otra manera también, ¿es cierto? Porque vos cuando estás haciendo el amor con alguien tenés una confianza. Que te permitís. Bueno, pero la chica no lo dijo. La chica no dice. Ah, estoy saliendo. Pero, chicos. ¿Quién lo tiene que decir? No, no tiene que decirlo. Porque no es normal que alguien te hagas un juego así, si no, tampoco. Si no tenés confianza. Pero eso es un empujo. Es algo que... En un lado. Es un chiste que propone el programa, chicos. Es algo que surgió al aire. Pero olvídense, se pueden olvidar... Y cuando... ¿Puedo terminar? ¿Se pueden olvidar dos segundos? Pará. ¿Se pueden olvidar dos segundos de así? De lo que conocen, de la información. Veanlo crudamente. Vean crudamente. Lo que está diciendo Feynman es, si fuera al revés, obviamente a él lo pueden hasta acusar de acoso y cancelarlo. En tanto y en cuanto no haya consentimiento del otro lado. Está consensuado, chicos. Pero vos ya estás poniendo... Pero vos ya te estás agarrando del caso, bueno. No están escuchando tu programa de radio, de verdad. ¿Viene dólares ella ahí? Sí. Porque es el dólar de la suerte que está en el programa, joven. Qué sueldo. Bueno, vamos a ver la nota de Homero y el IAL. Sí. Se enojó a ver qué dice. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Olga? Especial Copa América. Uf, excelente. Fue una semana impresionante. La verdad que nos fue increíble. Y eso que... No tuvimos tanto de la Copa América en sí. La verdad que fuimos nosotros en Miami. Sí, sí. Llegamos a pegar una nota y rompíamos todo. Con una nota pegábamos y rompíamos todo. Pero no se dio. Lo que hizo mucho ruido fue este romance. Esto que está empezando o no. Entre Nati J y Gastón Edul. Ustedes como compañeros, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven ese y de vuelta? La verdad tenemos la duda de si es el espectáculo o si es la vida real todavía. Hay gente que se va sumando, ¿no? Y qué opina en Twitter o en X esa hora. Eduardo Feynman. Sí. ¿Qué salió a decir? Bueno, si esto fuera al revés, estarían cancelados. Eduardo Feynman es bait. Todo lo que dice Twitter Eduardo Feynman es bait. No lo cree ni él. Deja de tuitear, boludez, Eduardo. Bueno, vos también saliste como a copar la parada. Viste que hay gente que dice, y si fuera al revés, estaría preso. Y a mí me parece que las mujeres que todo el tiempo están sufriendo acosos constantemente y abusos constantemente, que nosotros salgamos a ofendernos porque si fuera al revés, me parece que lo único que intenta ese discurso es bajarle la vara a los derechos conquistados por el feminismo o a los cambios sociales que estamos viviendo en este momento. Esos hombres que dicen eso tienen clavadita la espina del feminismo como algo que personalmente les quitó algo de su vida, una posición de poder que les molesta perder o algo por el estilo, que no sé qué será. Lo que les duele es eso y que se están olvidando de que todo apunta a construir un mundo mejor, en donde nuestras familias, las mujeres más queridas de nuestra vida tienen que tener un mundo más justo. Piénsenlo así, si les sirve, si no son tan buenos capaz pensando en el prójimo, piensen en ustedes y en sus familias, en qué mundo querés para ellas, punto.